Ante reclamaciones relacionadas con la calidad del cambio de marcha en el sistema automático 722.9, deberá usted efectuar un test breve de la unidad de control. Verifique la existencia de posibles códigos de error y también la actualidad del software. La adaptación del embrague de anulación se debe hacer con el vehículo en marcha. A bordo del vehículo deberá ir otro compañero y usted deberá llevar además el sistema Start Diagnosis que ha de estar conectado. Seleccione durante la marcha la opción adaptación del cambio y dentro de ella la adaptación del embrague de anulación. Esta adaptación se lleva a cabo en tres fases. Para adaptar la presión mínima deberá limitar primero la transmisión a la tercera marcha. Mantenga el motor en un régimen de 2.000 revoluciones por minuto. Vaya pisando levemente el acelerador hasta que el par motor indicado en el DAS se sitúe en el campo marcado. Manténgalo en este estado hasta que el aviso indique el paso al siguiente nivel de par motor. Repite el procedimiento las veces que haga falta hasta que Start Diagnosis comunique que ha concluido. Tratándose de la adaptación del tiempo de llenado, la transmisión se ha de limitar a la primera marcha. Ponga en marcha el vehículo. Mantenga el par motor en el nivel indicado hasta que el estado pase a deslizante. Repite el procedimiento hasta que se señale que este ha concluido. La tercera y última fase es la adaptación del empuje. Ojo que en esta opción de menú no se indican gráficamente las revoluciones ni el par motor. Limite la transmisión a la tercera o a la cuarta marcha. Conduzca el vehículo hasta el cambio previsto y haga subir el régimen a más de 3.000 revoluciones por minuto. A partir de este régimen, deje rodar el vehículo hasta que baje a menos de 1.500 revoluciones por minuto. Repita el procedimiento conforme a lo indicado en el DAS. Y al concluir la última fase, queda adaptado el embrague de anulación. Repita el vehículo hasta que baje a menos de 1.500 revoluciones por minuto.